Los magníficos justicieros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre hombre, ¿por qué llora tan lastimosamente? Me duele horriblemente las huelas. Un energético. Gracias. Fue un placer. ¿Quién los mató? ¿Quién? ¿Salió bien todo? Recobramos lo que saltaba y lo llevamos a la fábrica de inmediato. Los trabajos en las fábricas A y B terminaron esta mañana. Los de las fábricas C y D estarán listos en unas cuantas horas. ¿Cuándo estarán terminados por completo? En seis horas. Este caballerete del sombrero de copa es un peligro. Arreglenlo. No quiero demorar. Si los magníficos justicieros lo encuentran... No hay cuidado. Lo arreglaremos muy bien. Nuestro ataque tiene que ser una sorpresa. Morirán todos como una dulce venganza. ¿Quién diablos nos ató eso? ¿Qué diablos nos ató eso? Por favor, escúchenme. No vamos a comprarle nada, ¿comprende? Ni siquiera oro en polvo. No, ¿verdad, Capitán? Ah, tienes razón. Mi padre me lo prohibió. Por favor, esto es muy serio. Tienen que ayudarme. Ustedes jamás abandonan a nadie. Ustedes luchan contra la maldad. Protegen al desvalido. Lo cubren como madres amorosas. Del polo rote al polo sur. Del trópico de cáncer al trópico de Capricornio. Amigo, usted ha viajado a todos lados, ¿eh? Soy dueño de un gran secreto. De una gran organización. ¡Créanme! Son unos malvados. Robaron todo mi fortuna. Me dieron a cambio. Un gran cerebro electrónico. Ya es suficiente. No tenemos tiempo de... ¡Esto es en serio! Por favor, escúchenme. Y luego, ¿qué sucede? Dijo que eso no lo dejamos ahí parado y hablando solo. ¿Verdad, jefe? ¡Vamos! Sigue contando. ¿Qué fue lo que pasó? Después dijo ser uno de los ladrones más famosos y buscados en todo el mundo. ¡Qué pasión se me encuentra! ¡Qué pasión se me encuentra! Jefa, el hombre del sobrero de copa ya habló con los magníficos justicieros. Tal vez sea gente de ellos también. Mátelo. ¡Qué pasión se me encuentra!